El mundo está avanzando, Tucumán también en esto, hay diferentes medios de movilidad que son dispositivos de movilidad urbana, en los cuales hoy por ejemplo tenemos el monopatín, lo que son los scooters eléctricos, algo que hace 10 años era impensado, hoy es una realidad en nuestra ciudad y por lo tanto venimos a reglamentar y a regularizar para que puedan transitar, obviamente cumpliendo con todas las medidas de seguridad, cumpliendo con el código de tránsito, como lo hace hoy la bicicleta, también estos dispositivos tienen que cumplir con los requisitos que estamos haciendo a través de esta ordenanza. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, hay dos tipos, por ejemplo, hablando propiamente del monopatín, tenemos dos monopatínes, el monopatín común que es el que se utiliza, que es eléctrico, que tiene un motor chico, que es hasta 25 kilos, que no supera los 25 kilómetros por hora, por el cual entonces no pedimos que tengan un carnet de manejo ni que tengan el seguro correspondiente, pero obviamente sí el casco, sí las luz, sí la bocina, porque bueno, van a estar transitando dentro de las calles de nuestra ciudad. Y después están los monopatínes que digamos son más de competición, que andan fuerte, que son para más de 50 kilos, de 35 kilos, que son, ya son como una motocicleta, ya tienen que tener un carnet de manejo, por lo tanto lo que venimos es hacer el vacío legal que hoy hay, darle un marco regulatorio para que pueda transitar en la ciudad, y el que quiera utilizar el monopatín, que es un medio de transporte ecológico, limpio, digamos, de energías limpias, pues se lo puede utilizar en nuestra ciudad, obviamente cumpliendo con todas las medidas del caso, no andar por la vereda, andar por la calle, y bueno, también los padres entender que para mayores de 16 años esto no es un juguete.